FREDO es una iniciativa local que se dedica a lo que es los servicios turísticos. Tenemos mucho tiempo trabajando en la industria, recibiendo personas acá. Es una posibilidad para que la gente venga, descubra las maravillas que ofrece la zona de Frejanes y Poacito y por supuesto tenga una experiencia rural auténtica. Es compartir un poquito de lo nuestro, compartir la comunidad, tener la posibilidad de caminar en los bosques, de comer fresas, de comer quesos y de cambiar esa rutina que la gente tiene. FREDO nos ofrece la oportunidad de poder contactarse con nuestra naturaleza, de tener la posibilidad enorme de conocer nuestro país, de disfrutar nuestros productos y desde luego conocer comunidades que están muy cerca de nuestro. Bueno, la forma es muy sencilla, nos pueden llamar, nos pueden reservar, nos pueden visitar directamente por acá y siempre ofrecemos los tours abiertos todos los días del año, que no seramos ni un solo día y desde luego poder tener la posibilidad de experimentarlo. Lo que queremos que la gente se lleve de Fredo Aventura es una sensación de conocer nuestro propio país, una posibilidad de poder probar lo local, la experiencia sin igual de caminar en un bosque mágico, de poder saborear las fresas directamente en el fresal, de ordeñar una vaca y desde luego de comer quesos deliciosos. Estamos operando desde hace dos años, iniciamos hace muy poco tiempo con una iniciativa realmente muy bonita, muy integral y de la mano de muchas personas, muchas familias locales. Bueno, no, la más cordial invitación para que todo el mundo se venga por acá, que venga a caminar, a comer fresas, a comer quesos, a ordeñar vacas y desde luego a vivir la experiencia rural auténtica. ¡Gracias!